Barca, estoy harto de ti. Y no sé cómo explicártelo. Oye, Juan, si tuvieras un amigo así de que estés harto de él, ¿cómo le dirías? ¿Que estoy harto de él? Creo que no se lo diría, simplemente le dejaría de hablar. Ok, Barca, ya no vamos a hablar. Mutear. Ey, ey, mi caballo, mi caballo. Bájate. ¡Barca! ¡Barca! Voy, 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 voy. Ya, perdón. No, no, no me apuntes, no me apuntes. Quiero verte, quiero verte. A ver, a ver, Barca. Bienvenido lo es, hijo de tu puta madre. Verga. Tú también a la verga. Qué miedo. Estoy bien loco, estoy bien loco a la verga. Estoy bien loco, estoy bien loco a la verga. ¿Qué haces, Barca? ¿Qué te quiero agarrar? Ey, ¿qué haces? Lo tengo. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Ey, qué pedo. Oh, sí, Juan es mi perra. No. No, 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 no. Ey, no, 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 no. No nada, es una señorita Hay como tratarlas en el viejo oeste Así es, en el viejo oeste ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? Hello? Hey, baja Ajua, vaquera ¡Hala madre! A ver, ¿con quién me voy? ¡Ya! ¡Ya, por favor, idiota! Dale, vete conmigo, vete conmigo Es que tengo miedo de robarte el caballo ¡No! Fíjate en los opciones que te da Con la E, con la E Mira Es el otro pendejo Ok, yo voy a estar de su pendejo ¡Vaga! Ya me estoy hartando, güey A la verga, me estoy hartando A ver, súbete, súbete, súbete Me estaba haciendo pasta de pasta ¿Quién? ¡A una take my horturión! ¡Rápido, agárrela! Aguátala, aguátala! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Ok, ahora sí podemos ir armadillo Vámonos, vénganse, vámonos Ah, el viejo este, como el oeste Pero viejo ¿Soy yo o hay polvo? Ah No, güey, es tu pantalla, límpiala Sí, sí, pensé, hijo de verga ¡Eh, en el tren, en el tren! ¡Ahí está! A la izquierda ¿A dónde? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Bájense del caballo! ¿Tú esperas que me suba esa madre en movimiento? ¡Lo voy a parar! Ok, quítate, quítate Quiero ver que le pase un caballo Ok, 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 ok No, no, déjalo ahí, déjalo ahí No le hagas nada ¡Que nos lleve por todo el mapa! ¡Vamos! ¡El tu mamis! ¡Oye, ven! ¡Lumbe gente! ¡Tú ves el tren, súbete el tren! Vamos a robarlo Dele, dale, estoy 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 Subete les desk, subete Solo se salta, solo se salta ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Que nos lleven por todo el mapa! ¡No! ¡Me va arrastrando! ¡No vale! ¡Voy a pararlo! ¡Voy a matar a un locomotorista! ¡Eso es! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Si llego! ¡Ya! ¡Ahora sí vámonos! ¡Vámonos! ¡Vean! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Qué bueno que mataste al locomotorista! Mató al locutor Mató al locutor ¡A ver! ¡Esperen! ¡Reunión! Entren se está llevando al lugar completamente contrario Pero va a dar la vuelta en algún momento Pues si quieres dar toda la vuelta, Entren, ¿ok? Sí, sí, hay que darla Ok, echa carbón, echa carbón ¿Cómo echa carbón? ¡Escúpame la cara! Ok, ok Hola amiga, ¿cómo te llamas? Ah, hola Soy rogenistina Alomale Sí, es como nombre del viejo este, ¿no? Sí, sí Voy a parar el tren como el hombre arabe ¡Ay! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ya, abarca! ¡No mames! Vienen, vienen dos caballos atrás de nosotros, eh Pero... ¡No mames! ¡No mames! ¡Eh! ¡Me voy a caer! ¡Lázaro! 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 Creo que este lugar no va para ningún lado Vamos a dar la vuelta y vamos a subir No Verga, no sé Si vamos a tardar un chingo en llegar a armadillo La tengo, la tengo Ok, esperense, esperense A ver Verga, Roberto se lloró Me tiró Ese pendejo, me tiró La verga, lo viene arrastrando Hey, hey, hey Paralo, paralo, paralo ¿Qué haces? No, mi sombrero nuevo A la verga No, si amigo Yo creo que nos bajamos, ¿no? Literal Terminamos peor Yo te he dicho No me prestes atención Vamos al otro lado Oigan, pero yo no quiero ir a eso ¡Tantararán, tantararán, 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 tantararán Oigan, ¿es esa es la de los piratas del Caribe? Es la de los piratas del Caribe ¡Ey, pendejo! Ah, no mames, pinche desmadre que traen Cantinero, deme una bebida ¡Que ser me la pelea! ¿Por qué no puedo tomar? Ay, ya Eres menos... ¡Ey! ¡Pues sin querer! ¡Pues sin querer! ¡No mames, no mames! ¡Ah! ¡Yo me brinco al cantinero! Entro un vato, entro un vato, entro un vato, de verdad, ¿eh? ¡Ey, what's up! ¡Hello, my friend! ¿Con qué tecla hablas? ¿Con qué tecla... ¿Con qué tecla... ¿Eh, qué hora? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Súbete, lo tengo! ¡Súbete, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡A la verga, güey! ¡No te pasa! ¡Eh, agarre su sombrero! ¿Qué tal me queda? ¡No, no, no! Ese es el mío, yo traigo el de él ¡Eh, ahí llegó, ahí llegó! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Tírate, verga! ¡Ese vato, hijo de perra! ¡Ya, ya, ya! ¡No, let's do 1v1, 1v1! ¡Ah, ya, 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 ya! A ver, Juan, ¿tú vas a ir primero? You're going against Juan y kill a door, ¿ok? Juan y kill a door. ¡Ok, I'm... ¡No, that's not me! ¡No, that's me! ¡No, not me! ¡No, no! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡Ok! ¡All right, you win! ¡We're leaving, bye! ¡Ese cabrón es de esto! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh, fuck! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Voyó, voyó, voyó, voyó! ¡Y no sé cómo se te quiere hacer el recliso! ¡Hala, virga, güey! ¡What! ¡Hala, virga, güey! ¡Qué pico! ¡Ya deja de patearlo, Barca! ¡Perdón! ¡Hay un vato, hay un vato, hay un vato! ¡Ven, no está viendo nomás! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Actúen normales, actúen normales! ¡Sí! ¡No! ¡Mírate el cadáver como si no fuera nada! ¡No más, síganle! ¡Buen día, buen día, buen día! ¡No más, síganle, buen día! Pero en español, en español. ¿Cómo se habla por el juego? N. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, pasa bien! ¡Buen día, buen día! ¡Hala, amigo! ¡Dipo, fuck you! Ok, bueno, pues queríamos ser amables y ahora ya no. ¡No más sentido, mamón, pues! ¡Vamos a hacer que matarle su caballo! Chat, fui yo, pero no digan nada. Ok, let me subo con ti. Ok. ¡Ah, no! ¡Es cual es lo que tú, bro! ¿Por qué lo mataste? ¿Por decir fuck you? ¿Sí? Pero fui yo. ¡Que no mames! ¡Vamos! Tengo que confesar algo. ¿Qué? Yo dije fuck you. ¡Puta madre! Esa confesión era como de aquí en 20 años, Barca. Sí. Es porque nos hubiéramos reído en buen pedo. Ahorita nos estamos reiendo de lo mal pedo. ¿Te imaginas, güey, en 20 años ya todos acá ya ni jugamos nada, güey? Barca nos llama. Tengo que confesar. ¡Joder! Muriéndose de cáncer ya el cabrón. ¡Joder! Gracias por ver el video.